El cabazo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horario ni pereza. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender mangueca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a mamarracha, pero de toda la granja es el mejor. Mi cabazo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender mangueca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a mamarracha, pero de toda la granja es el mejor. Mi cabazo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender mangueca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a mamarracha, pero de toda la granja es el mejor. ¡Gracias por ver el video!